Hola amigos, soy Publix y les voy a hacer un nuevo video llamado aquí en la aldea digital Como ven estoy aquí en la aldea digital con personas y todo eso y pues me encanta aquí en la aldea digital Voy a tener que dar un minuto aunque sea Aquí estoy con mi mamá Angie Hola Rara, como siempre Bueno, por favor suscríbanse a mi canal Acuérdense soy Publix y denle like a este video No he hecho videos porque me da flojera para decirlo así, me da mucha flojera Muchísima flojera Y este, ahí hay una señora Aquí Me encanta este lugar, me estoy divirtiendo mucho con mi hermana Regina Bueno ahorita está hasta allá, hasta allá hasta allá Pero bueno Vale amigos, amigos, los quiero mucho y por favor suscríbanse a mi canal Adiós